¡Suscríbete al canal! En un mundo hipotético existen 6 habitantes, 5 de ellos son trabajadores y uno es el dueño de una cosecha. Los trabajadores diariamente trabajan en la cosecha y mantienen una producción de 6 zanahorias. El dueño les paga 100 pesos a cada trabajador. El mismo dinero que posteriormente usan los trabajadores para comprar su alimento. La economía en ese país era estable. Un día los bancos centrales empezaron a imprimir billetes para aumentar los sueldos de los trabajadores. Debido a la mayor cantidad de dinero circulante y mayor demanda que oferta, los precios se vieron obligados a subir. La economía de ese país dejó de ser estable. Algunos trabajadores salieron más afectados que otros. Ellos nunca entendieron el daño que es capaz de producir la inflación. La inflación ha acabado con la estabilidad de sus precios. Ah, o sea que la inflación es más demanda que oferta. Exacto. Si aún no te queda claro, cuando los españoles llegaron a América, ellos se llevaron el euro que había aquí pensando que si bien rico en España. Pero no fue así, los precios subieron. Ah, ya, ahora te entiendo. Pero entonces hay que mantener la baja y el estándar. ¿Cómo se hace eso? Mira, acompáñame. No, gracias. El Banco Central de Chile Creado el 22 de agosto de 1925 bajo el gobierno de Arturo Alessandri Palma El Banco Central tiene por objetivo velar por la estabilidad de la moneda y el normal funcionamiento de los pagos externos e internos de la moneda en Chile En Chile, la meta anual de la inflación es de 3% para evitar el deterioro del dinero. El Banco Central de Chile se encarga de mantener baja y estable la inflación. Es importante mantener la inflación baja y estable para que no haya una pérdida de poder adquisitivo monetario producto del aumento de los precios. Y no ocurra una crisis económica. ¿Pero qué métodos son utilizados para poder mantener la inflación baja y estable? El principal método utilizado es la política monetaria, que hace operaciones de mercado abierto, compra y venta de pagares de corto plazo, líneas de crédito y depósitos de liquidez. Entonces no hay nada de qué preocuparse. Sí, gracias al Banco Central de Chile, este es un país con inflación baja y estable. Gracias.